¿Qué te llamó la atención del personaje? ¿Qué te atrajo del personaje? Ah, bueno, vale, vale. Sí, lo dije bien. Pues, bueno, los retos a los que te encuentras es encontrar un personaje al que puedas darle un acto interesante desde el principio hasta el final de lo que es la historia. O sea, efectivamente te basas en el guión y en lo que está escrito, pero hablando con Michael Moore, que es el director, me permitió aportar una serie de cosas que a mí me interesaban dentro del padre Tedeschi y fue muy cómodo trabajar con él porque sí que pudimos pulir más todo ese acto de personaje. Para mí el gran reto era enfrentarme a un personaje que arranca la película diciendo que él empezó su carrera dentro del mundo de las ciencias y que luego hay momentos en los que cuenta el mundo de la C, y claro, eso ya de entrada te da un abanico muy amplio, de colores muy distintos para poder experimentar dentro del personaje. Para mí lo que hacía avanzar al personaje, sobre todo, era encontrar el punto medio entre esos dos mundos para que desde ahí partiera el motor que lleva el padre Tedeschi hacia adelante a lo largo de toda la película.